El 24 de noviembre de 1859 se publica El origen de las especies, famoso libro de Charles Darwin. El texto no sólo se abriría lugar más allá de sus opositores, sino que cobraría central importancia en el devenir humano. En este libro se habla sobre la selección natural, es decir, que los seres son arrojados a este mundo y deben adaptarse o morir. Y como el ambiente va cambiando constantemente, así también sus habitantes deben cambiar. Rápidamente, esto forma una espiral, ya que el ambiente también es el resultado del accionar de sus habitantes, y los habitantes son el resultado de su ambiente. Escribió Darwin. Existen organismos que se reproducen y la progenie hereda características de sus progenitores. Existen variaciones de características si el medio ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento. Entonces, aquellos miembros de la población con características menos adaptadas morirán con mayor probabilidad. Entonces, aquellos miembros con características mejor adaptadas sobrevivirán más probablemente. Existiría como una mano invisible, o inteligencia cósmica, que decide quién pasa la prueba y quién no. Y todo esto surge porque estamos en un proceso de evolución, como ya lo notó Darwin, en el que las especies van mejorando. El mundo va siendo mejor cada vez. Si solo pensamos en los actos de barbaries que se cometían en otras épocas, veríamos con otros ojos nuestro presente. Pero no fue Darwin quien realmente trajo esta idea de la eugenesia al mundo, sino su primo, Sir Francis Galton. En aquella época, la humanidad había evolucionado lo suficiente para tener cierta estima y cuidado con los débiles, los enfermos, los desfavorados. Pero Galton se puso nerviosos con todo esto. El comportamiento de la humanidad estaba poniendo en riesgo el propio sistema de selección natural, ya que se supone que los débiles deben perecer, no ser ayudados a sobrevivir. Con esta actitud, la humanidad no permitía a la naturaleza extinguir aquellos genes inferiores. El camino hacia la mediocridad estaba ya señalado, pero a él se le ocurrió hacer algo para solucionarlo. Selección artificial Esta consta en la intervención humana en los procesos de gestación y creación de nuevos seres. Obviamente que esto implica que esos humanos que hacen la selección tengan ciertos criterios para definir aquellos genes considerados deseables y aquellos indeseables. Eugenesia proviene del griego y significa buen origen. En sí es una filosofía que apoya al mejoramiento genético de la humanidad mediante la manipulación directa y la selección de humanos. Y cuando dice selección de humanos, sí, es lo que pensás. Hay un alguien que pone las reglas, que dicta los requisitos. Dijo Galton en su libro El Genio Hereditario. Me propongo mostrar en este libro que las habilidades naturales del hombre se derivan de la herencia, bajo exactamente las mismas limitaciones en que lo son las características físicas de todo el mundo orgánico. Consecuentemente, como es fácil, a pesar de estas limitaciones, lograr, mediante la cuidadosa selección, una raza permanente de perros o caballos, dotada de especiales facultades para correr o hacer cualquier cosa, de la misma forma sería bastante factible producir una raza de hombres altamente dotada, mediante matrimonios sensatos durante varias generaciones consecutivas. A más de uno le hará recordar a un famoso personaje, alemán, de pequeño bigote. Sin embargo, la eugenesia tiene su origen cientos de años atrás. En la antigua Grecia, los padres eran totalmente libres de abandonar a sus hijos, pero los espartanos los llevaron un poco más allá. Esparta tenía institucionalizado la tarea de la selección de humanos. Esta era regulada por el Estado, para así tener bajo su control el nacimiento de los nuevos ciudadanos, que debían ser sanos y fuertes para poder defender la ciudad. La ley, puntillosa, se interesa por el niño antes de su nacimiento. En Esparta, rige toda una política de eugenesia. Apenas nacido, el niño debe ser presentado ante una comisión de ancianos de la ley. El futuro ciudadano solo queda aceptado si es bello, bien conformado y robusto. Los enclenques y contrahechos son condenados a ser arrojados a los apotetas. Plutarco nos cuenta cómo nada más nacer, el niño era bañado en vino por la madre para comprobar su resistencia a los efluvios tóxicos del alcohol. Si el niño superaba la prueba, era presentado por el padre al lesje, inspeccionado por un consejo de sabios ancianos para evaluar su salud, belleza y fortaleza, capaz de soportar los rigores de una vida espartana. Si el niño no cumplía con estos requisitos, era llevado al depósito de residuos, situado en la ladera este del monte y desde ahí lanzado o abandonado. Se puede hablar de dos tipos de métodos para llevar a cabo el mejoramiento de los genes de nuestra especie, la eugenesia positiva y la negativa. La eugenesia positiva se trata de todos aquellos actos constructivos para el mejoramiento del gen, como puede ser la creación de hábitos saludables, estimular que las personas jóvenes y sanas se reproduzcan, la creación de matrimonios de personas compatibles, la modificación genética, etc. Todo esto con el fin de crear una especie de humano superior, una élite genética. Pero por el otro lado se encuentra la eugenesia negativa, que consta en destruir todos aquellos genes o cosas que lleven a la humanidad hacia la barbarie, la enfermedad o la ignorancia. Es acá donde se han realizado las peores atrocidades, como puede ser la esterilización en masa de cierta parte de la población considerada inferior, para que no se reproduzcan. También acá entran los genocidios, que, como su palabra lo indica, es la aniquilación para lograr la extinción de unos genes determinados. También el aborto obligatorio ha sido utilizado como medio para evitar la propagación de ciertos genes. La eugenesia negativa trata de detener la multiplicación de aquellos humanos carentes de recursos, ya sea económicos, intelectuales o morales. Vamos a traer algunos ejemplos reales de la historia. Por parte de ciertos estados se prohibió el matrimonio interracial, lo que quiere decir que dos personas de diferentes razas no podían casarse sin convertirse en delincuentes. Incluso en 2008, en Pakistán, aprobaron una ley para que aquellas mujeres que cometían el delito de casarse con alguien de otra raza sean enterradas vivas. En algunos estados de Estados Unidos, antes del año 1967, también estaba prohibido este tipo de matrimonio, y ni hablar en los países árabes, donde tienen prohibido mezclar su sangre con alguien ajeno al clan. Durante 1920 y 1940, el régimen nazi esterilizó de manera forzosa a unas 400.000 personas, que fueron consideradas mental o físicamente no aptos. En los inicios del siglo XX, la eugenesia era popular en el mundo, y principalmente en Estados Unidos, la cual era considerada un método para establecer orden y uniformidad de la población. Se estima que entre 1909 y 1979, más de 60.000 personas fueron esterilizadas en contra de su voluntad. Por lo tanto, el Estado decidió que esas personas no debían reproducirse, sus genes no debían perpetuarse en la especie. Aunque, por demás, sabemos como estas cosas ni siquiera funcionaban correctamente. Le sucedió a una niña de 12 años, afroamericana, que de camino al colegio un hombre blanco se la llevó y la violó. La niña quedó embarazada. Cuando notaron esto, la llevaron a un médico para que la atienda, y sin preguntarle nada, dieron por sentado que la niña había elegido tener relaciones sexuales y la catalogaron como promiscua. Por lo tanto, sus genes no eran deseados por el Estado. En una junta eugenésica de cinco doctores, la miraron, la juzgaron, y firmaron un papel en el que la obligaron a pasar por un proceso de esterilización forzosa. De estos casos podemos encontrar muchísimos más, porque el humano ha sido corrupto y egoísta desde siempre. Pero gracias al dinero de la fortuna de Harriman y del Instituto Carnegie, en 1911 se forma la organización Eugenics Record Office, la cual recogió una masa de información sobre árboles genealógicos y concluyó que aquellos que no eran aptos procedían de entornos económicos y socialmente pobres. Para 1928 había 376 cursos universitarios diferentes en algunas de las escuelas líderes de Estados Unidos que incluían a la eugenesia en su currícula. Este tema que estamos tratando me parece súper importante, porque en el nuevo mundo que está llegando saldrán a la mesa estos temas y debemos estar preparados. La tecnología avanza muy rápido y hay inventos que nosotros ni siquiera sospechamos que existen. Desde un punto de vista ético, no me parece que la modificación genética deba utilizarse para solucionar problemas sociales, ni económicos, ni mucho menos políticos. éticamente solo sería razonable usar la ingeniería genética para resolver problemas genéticos, los cuales nos permitirán tener una mejor calidad de vida. Pero justamente por estos avances que se están dando en la tecnología de manera muy precipitada, muy rápida, nosotros ni siquiera nos damos cuenta porque dedicamos nuestras vidas a otros asuntos, pero los científicos trabajan día y noche y cada vez avanzan más rápido y descubren nuevas cosas. Entonces, entender que desde hace tiempo se viene trabajando la modificación genética y aún se ansía poder lograr muchas más cosas, muchos más éxitos con esta nueva tecnología. Es importante estar preparados, que es simplemente conocer estos temas, cómo vienen avanzando, qué tecnología hay hoy en día que yo desconozco, cuáles son los fines que tienen dichas compañías que trabajan para generar estas tecnologías y entonces hacer un análisis ético sobre todo y moral sobre lo que nos parece a nosotros. porque creo que cuando la tecnología avanza más rápido que el ser humano promedio y esta tecnología empieza a manipular al ser humano promedio, entonces nos encontramos con un problema porque ya no tenemos control por esas máquinas, no tenemos control con todos esos algoritmos más inteligentes que van creciendo, cada vez son más inteligentes. Entonces, nada, quería traer un breve repaso por la historia para dibujar en el aire un poco estos hechos que han ocurrido, estas ideas que se han tenido y que se siguen teniendo. cuidado con esto, se siguen teniendo, la eugenesia sigue vigente, han cambiado los métodos, han cambiado los nombres, han cambiado un montón de cosas, pero todavía hay gente y cada vez más que apoya, apoya estos cambios, sobre todo creo que nace por el miedo a la muerte. Cuando tememos morir buscamos de todas las maneras posibles para evitar el encuentro con ella, entonces es importante tener estos temas presentes para para ir pensándolos de a poco y ir compartiendo la información que esto no nos llegue de sorpresa. Así que bueno, te agradezco mucho por estar ahí y espero tu comentario, tu mensaje, lo que sea. Un abrazo grande. ¡Gracias! ¡Gracias!